musica 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 hola que tal aqui se reporta su amigo Raul pero que tal aqui nos encontramos en la ciudad de México como ven las decoraciones del dia de los muertos hoy vamos a ver una caravana estilo carnaval yo no se como es exactamente pero voy con unos amiguitos y vamos a ver que rollo hola aca tengo unos amiguitos aqui en Alemania aqui de Estados Unidos aqui estamos bien crudos todos mira mi botellita de agua ya no mas falta las gafas como este camarada y vamos para Zocalo ya todo va rumbo para alla a ver como se pone acabamos de llegar aqui al centro la zona central se puede ver las decoraciones de los dia de los muertos se puede ver una palavera musica no se puede ni imaginar que dificil es para agarrar una buena vista para el desfile musica 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 acabo de conocer a don Rafael aqui en el dia de los muertos pero me explico un poquito de que se trata aqui este a el desfile que es el dia de los muertos el desfile es algo es una tradicion anual aqui en México el desfile se expresa como los ancestros antepasados cuanto tiempo tiene este desfile ya ya tiene año es algo divertido y emocionante no para a la vez la gente que no conoce si 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 estoy aprendiendo mas de la cultura mexica si el culturame exactamente venir al desfile del dia de los muertos fue importante para mi brasil tiene el carnaval los mexicanos tienen el dia de los muertos me hubiera sentido como un mexicano incompleto si no hubiera visto el dia de los muertos estamos ante una ofrenda una mega ofrenda una vez al año los muertos los ancestros de uno salen de sus tumbas hablamos con ellos le decimos problemas que nos ha pasado en la vida hola soy Monce Martínez soy mexicana y aca hacemos ofrendas para venerar a nuestros difuntos una vez al año las ponemos para recordarlos y bueno esperamos que siempre vengan aca a visitarnos se pone alimento que les haya gustado pues cualquier tipo de bueno consumible que les haya gustado en algún momento porque se tiene la creencia de que vienen y como era algo que les gustaba pues lo pueden consumir hola que tal aqui nos encontramos en el bosque de Chocultapec aqui como que va a haber un evento para los dedos muertos se cheque iban a haber unas ofrendas música en vivo que se ve mejor que tu que se ve mejor que tu que se ve mejor que tu porque nos ha quedado y que nos ha quedado en el bosque de Chocultapec y que se ve mejor que tu de las hermanas No podría terminar mi viaje del Día de los Muertos sin invitarme en la cara. Decidí que también necesitaba terminar el Día de los Muertos con una gran fiesta en Shoshimiko. Es el lugar perfecto para terminar la noche, ya que tendrá el tema del Día de los Muertos. Actualmente estoy en un hotel con muchos amigos preparándonos para una gran noche. Yo soy de Israel. Nos vemos bonitos, nos vemos bonitos. Me acabo de hacer la pintura de la cara. Me ando haciendo un bullying ahorita que parezco un mapache. Estamos en el techo de un hotel. ¿Puedes explicar un poco la tradición de cuantos shots uno debe tomar en los Día de los Muertos? Tomar 6 tequila, uno por día. El 28, por el 29, por el 30, 31, primero y por el 2. Vamos a empezar la noche con unos shots porque se requiere. Vamos, vamos, vamos. Saludos amigos, vamos. Muy fácil. ¿Qué? Light work, ¿eh? Más que era de los estrofía, lo vamos a poner para el otro. Vamos. Y, vamos. Sí, a ver si, eso. Más que empezar la chica de los estrofía. ¡ metric, 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 metric! ¡Tú eres ahora Pablito! Él es no Musonismo, es Pablito ahora. Hoy está malito. Sabroso, ¿no? Nos encontramos en el Hostel del Metro, aquí en la Colonia Roma. Xochimixlo, Xochimixlo, algo así. Vamos para allá, fuga. Ojalá no me caiga el barco, porque ya ando bien loco, para que sepan. Ya llegamos a los barcos, ya estamos aquí, ¿cómo ven? Salud. Sí, Salud. ¡Qué 12hal! ¡Gracias por la coronita! ¡Bámonos! Salud. All right, hey, cheers. Hey, cheers. Cheers. Oh, oh, oh. Oh, shit. Drink it, drink it, drink it. Drink, drink, drink. Cheers. Cheers, man. Today is like, I think, 150 kilometers of canals, but we're going to travel through four kilometers, I think, probably less. And we're going to the Doll Island. The Doll Island, it's like a mall island, created by a crazy guy. He started to collect doll heads, nail heads to the trees. We're in the Isla de los Muñecas. I don't know if you can see it a little bit. It's like a story of a movie of terror. Nice to meet you. What's your name? Tom, I'm Tom. Hello, brother. Hello. Fuck you, by the way. It's breaking with you, it is. Maybe you're on the last piece of Mayan culture in all of Mexico to combine on a boat into the canals that used to be Mexico City. So let's do it. Cheers to that. Yes. Cheers to that. Cheers. 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 Last guy, like, two years ago. Of course, he died because he... Of course, he died? Yes, because he was really drunk. He died. He fell with other boats. I see his one. I'm so sorry. He fell with his Leute. Here he is one. He is all alone. un poco ¿cómo ando? mi pintura está como que ya yo no es pintada, ya no parezco racun parezco un racun feo un mapache feo, ¿verdad? mapache